porque Estefan Medina del equipo de Monterrey nos va a explicar en un momento qué es lo que él piensa y cómo siente que fue precisamente la reacción de su equipo en la segunda mitad. El equipo tuvo una reacción extraordinaria en el segundo tiempo y eso nos dio la posibilidad de sumar un punto más. Lo que hizo el equipo del segundo tiempo es de admirar. Es difícil remontar o igualar un 2-0. El equipo tuvo la madurez, el carácter y la personalidad de salir a proponer el segundo tiempo, de saber y entender que o había la posibilidad de empatar y ganar el partido o de perderlo por goleada. Asumimos ese riesgo y pienso que salió de muy buena manera. Todavía están en zona de 4 contra 5. Pueden pasar muchas cosas, faltan varias semanas y un partido pendiente de Monterrey, pero ahí van. Pero yo veo, no sé quién quede con 4 y 5, pero es bien probable. Que se queden así. O que nomás se intercambien entre ellos. Pero pensar que Tires o Monterrey pueda superar a Atlas o a Toluca lo veo más complicado. Puede ser que sea 4 y 5 y tengamos clásicos. Por lo menos ya podemos estar claros de que lo que sucedió en el torneo ya se ha reflejado en lo que puede ser la liguilla. De aquí en adelante creo que América, Atlas, Toluca, los equipos regios ya están en la fiesta. Nada más falta el reacomodo y coincido con él. Lo importante sería ver en la liguilla ahí donde realmente vamos a ver otro tipo de juego. Es que en la liguilla el que entra Andrés hoy en el octavo lugar es Cruz Azul. Cruz Azul en la liguilla va a ser peligroso para cualquiera. Pipe, Cruz Azul está hoy en el octavo porque ahí en periodo solo pierde su ventaja con el gol que le hace. Jaguárez está sexto y Jaguárez tiene partidos con pura gente involucrada en la liguilla. Vamos a ver si se sostiene. Pero hoy el cierre va a ser por el 8, 7 y tal vez el 6. Y hay 6, 7 equipos peleando hasta los que tienen 15 puntos. El León. El León está en la victoria de ponerse ya en el octavo. El León lleva 9-9. Y tiene un partido buenísimo, juega en León con el Atlas. Yo creo que ese partido para ellos... Yo creo que es el de Toluca, pero el de Toluca los metió ganando visita en Toluca. Nada más que sí, es correcto. Pero este partido ya lo pone otra vez nuevamente. Porque ha estado todo el torneo fuera de la zona de liguilla. Este partido lo pondría en zona de liguilla y sería un candidato. Así fue el año pasado, entró en el 8 como siendo campeón. Y la otra, hay un gol en ese partido contra Toluca que el árbitro se equivoca y se lo otorga a León. Terrible. Era un ojai pasivo grande. Vamos con Estefan Medina porque nos habla precisamente de qué significaría para él enfrentarse a Tigres en la liguilla. Sería muy bueno. Tigres es un gran rival. Un equipo con muy buen trabajo. Un equipo muy sólido. Y sería un gran examen. Nuevamente sabemos que en la liguilla es el que menos se equivoque. Tendrá más chances de pasar. Y será un partido de igual manera muy intenso. Gracias. Gracias.